Amigos, en estos momentos en la Ciudad de la Paz se realiza la presentación del estado de situación de violencia sexual contra las mujeres de Bolivia por parte de la Coordinadora de la Mujer en este Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a escuchar las declaraciones también de las diferentes expositoras en esta jornada. Nosotros somos una red de instituciones que trabajamos más de 30 años en los derechos de las mujeres de poder de alguna forma también avanzar en normativas, en políticas públicas y medidas a consolidar y garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo, vemos compañeras, compañeros, que evidentemente Bolivia hemos tenido importantes avances normativos. Tenemos una ley que nos conoce la 348, la ley integral para garantizar a la vida de las mujeres en la vida de la violencia y otras normativas que de alguna forma contribuyen a tener realmente una solidez más normativa que va a permitir también la institucionalidad. Sin embargo, hemos visto que no ha sido suficiente en estos años. No hemos podido frenar el incremento de la violencia, pero además no solamente el incremento, sino que en estos últimos años hemos visto con mucha preocupación el ensañamiento que conlleva en este caso a los casos de violencia contra las mujeres, contra las mujeres, contra las adolescentes, jóvenes. No sé si tengo buen retorno. Esa es parte de las declaraciones que se van dando por parte de la Coordinadora de la Mujer en torno a los avances que se fueron realizando en el Estado Plurinacional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para Radio Yemani y Repatrianueva, Bárbara Paya, La Paz.